Hola con todos, mi nombre es Maguisius y en esta ocasión estamos con el xiaomi 12 pro el equipo de gama alta de la marca china xiaomi con el que va a competir este 22 ya es el equipo de tope de hasta la hora de la marca ya gracias a ellos vamos a vamos a poder hacer su respectivo unboxing vamos a ver que nos trae la caja y bueno la configuración inicial y un primer vistazo al equipo como siempre lo venimos haciendo recuerden que pueden ver más reviews de nosotros en nuestra página web surtido.p y en este canal así como también interrace de todas nuestras novedades de cultura pop en tanto nuestras redes sociales facebook twitter e instagram nada de la caja siempre xiaomi saltando el número de su edición el logo xiaomi 12 pro sonido por carman karton que es un parque que va a tener un audio de calidad así que sin más vamos con el unboxing vamos al contenido en la caja y está bien grande bastante grande y toma su tiempo como siempre todo es negro luego lleva el mismo medio tenemos a ver si tiene el equipo acá vamos a revisar que nos trae la cajita la agujita para el sim tenemos como siempre manuales garantía documentos y la carcasa de silicona que siempre nos mandan con el equipo algo que siempre se agradece ya que si evitamos que nuestro equipo se dañe y tiene en cuanto el costo todo es bienvenido para cuidarlo listo tenemos esto bonito ahora el equipo xiaomi 12 pro y con sus características destacadas tiene cámara profesional de 50 megapíxeles tanto los tres lentes a el lente principal el teléfono y el ultrawide los tres de 50 megapíxeles así que tendremos alta calidad de imagen al menos eso se espera vamos a probarlo tenemos en lo que el procesador como ya hemos visto en otras gamas altas como samsung campo yo veo el review el box y tenemos el snapdragon 8g1 el procesador más potente desde el dragón hasta el momento que va a ser presente varios equipos de tope gama así que xiaomi no se quedó atrás vamos a ver qué tan bien funciona este procesador con el software de muy el sistema o la versión capa la versión de android que manejamos xiaomi en lo que es pantalla tenemos una pantalla dinámica de 120 hertz amoled ya parlantes cuádruples con dejar mancadón o sea si antes teníamos para plantar ya para trabajos podemos poner cuádruples mayor bulla y mejor calidad así que vamos a probarlo y el más resaltante que es la batería el cargador de 120 watts y en wireless 50 watts o sea que si encarga si el por ejemplo el xiaomi el 11 este nos cargaba el equipo en 33 en media hora promedio este lo voy a cargar en 15 minutos algo que vamos a poner a prueba también ya que más bueno vamos a ver el equipo vamos a sacar el sticker y vamos a sacar el sticker y vamos a ver una revisadita al equipo pantallón ah tenemos la pantallita del equipo la cámara frontal ya ajá en los lados en la parte trasera tenemos el logo de xiaomi y la cámara ahora el material de atrás ya no es si bien sigue siendo brillante ya no es tan suave como la gama anterior si no es más áspero distinto se siente distinto pero igual se le ganto en la que es las cámaras acá pueden ver las tres cámaras la principal la telephoto, la ultra wide y la telephoto las tres de 50 megapíxeles y el flash led el acabado es elegante, bien bonito mantiene el tema del cuadrado que te ocupa casi en la parte de atrás pero está bien sobrio y es tremendo lente lo que tenemos ahí entonces en la pantalla en la parte derecha como siempre botón de encendido botón de volumen nada más en la parte de arriba tenemos el infrarrojo micrófono parlante en la otra parte no tenemos nada está limpio y en la parte de abajo tenemos el agujerito para el sim card otro micrófono el puerto de carga y otro parlante así que este es el equipo así se ve nos han dado el color claro está bien bonito es un color medio plateado molado bueno depende de cómo vean la luz pero está hermoso es grande pero se siente bien en el tacto solo que esto resbala bastante se siente bien resbaloso así que la carcasa le va a caer bien si no siento que se te caen las manos ahora vamos a ver y en la parte de abajo tenemos esta pequeñez y esta pequeñez de 120 watts y su respectivo cable tipo harto naranja carga rápida revisen los colores de los cables siempre se suena si está la hoja descarga rápida y este pequeñito enchufe de 120 watts de xiaomi pues que nos permitirá la magia descargar el equipo en lo mayor tiempo posible que vamos a probarlo así que sin más tenemos el contenido de xiaomi que como siempre es documentación la carcasa la carcasa tu enchufe tu cable y tu este vendría a ser el equipo y el contenido de toda la caja del xiaomi 12 pro como pueden ver ahora como siempre vamos a la primera configuración del equipo procedemos al encendido del equipo ya xiaomi el logo de xiaomi powered by android vamos a ver que me gusta no creo que tengamos nada fuera de lo común en este equipo no se no se funciona fuera de lo común 2013 aquí lo que tenemos idioma américa perú correcto seleccionamos teclado proboso teclado de google teclado de google términos y condiciones como siempre vendemos el alma xiaomi omitimos y más cuando hemos puesto chip conectamos una red como siempre ya sabemos ustedes la larga del teléfono hay que esperar a ver que descargue configure sus utilizaciones lo que tengamos que actualizar acá se puede ver el notch del equipo copiar datos no no quiero copiar o si copiamos copiamos no no quiero copiar comprobando información vamos a esperar poco a poco las aplicaciones como siempre ya control google actualización sin mi cuenta listo aceptamos y aceptamos vamos a obtener datos de cuenta servicios de google copia drive como siempre aceptamos establecer contraseña a ver huella dactilar como siempre ponemos el pin ya pusimos el pin ahora vamos a poner la huella tenemos sensor en pantalla comenzamos sumado focaso ya como siempre voy en todas sus formas ya ya listo huella está grabada copia el drive publicación instalar actualizaciones deseo continuar con la configuración continuar a ver que nos piden continuar instante google omitir asistente desbloquear teléfono omitir ah bueno si ha estudiado me va a faltar ¿algo más? no nada más pegando el teléfono ajustes activar todos activar el usuario comercial de fotos ya acepto publicar bien clásico pobre de aplicaciones configuración completada listo veamos el primer pantallazo de nuestro xiaomi 12 pro con mwits la sobria clásica me gusta me gusta el acabado curvo un acabado curvo recuerda bastante el alex el samsung x está bonito levanto te le da más campo visual a la pantalla al reducir los márgenes laterales se ve más amplio así tenemos aplicativos básicos que vienen por default todo google bueno los temas tiktok spotify y en 92 creo que es una red social de China pero por lo demás limpio bien limpio el equipo se agradece como siempre la mayor cantidad de limpieza de aplicativos más vamos a ver que nos trae este equipito este equipo viene con 256 de almacenamiento tenemos android 12 con 13 tenemos 8 gigas de ram y 3 gigas este virtual es que como ya hemos dicho anteriormente y si nos han podido ver ahora los equipos los equipos están trayendo adicionalmente a tu memoria ram una memoria virtual que coge de tu almacenamiento que coge de almacenamiento del equipo ya o sea técnicamente de estos 25 gigas ocupados 3 gigas son la memoria virtual que está cogiendo tenemos un procesador el 8 núcleo de 3 gigas máximo y ese es el equipo tenemos el hardware tenemos esto vamos a ver que tal se ve la camarita voy a venir la cámara aceptamos enfoque seguimiento de movimiento con su gestoso movimiento ajá si no me equivoco a seguir el enfoque ya seguimiento de movimiento para minimizar el enfoque ya comprimir la imagen alta seguimiento de ojos novedad está bonito al menos ya eso quiere decir pongamos el mono vamos a ver nuestra mascotita bien vamos a ver este movimiento como hacer el enfoque de ojos de movimiento a ver ven monito quiero hacer las pruebas mujer de movimiento no creo que sea eso no habrá que hacer las pruebas pero ahorita en lo que es video se ve bien bonito ven detalle a ver tenemos video foto pro acá podemos escoger que lente queremos el ultra wide el wide o el telephoto la ultra wide y el teléfono para los respectivos zooms por las curas a ver ya ya oh será eso el enfoque se ve yo acá muevo me acepto y el enfoque se trata de acomodar se ve bien ya si lo malo ya encontré un detalle y que lo que nunca me ha gustado de estos bordes chiquitos es que cuando tienes una mano tamaño gorila como yo cualquier mínimo toque se minimiza pero es cuestión de acomodarse y además con la carcasa se debería arreglar pero a ver en foto normal ya cerramos el colchete y el enfoque se queda con el mono pero también es el enfoque para el enfoque del medio no creo que sea eso habría que ver como funciona o algunas pruebas en efectos de movimiento o grabando personas eso si eso no me gusta ya vamos en wide wide ah si yo enfoco algo y detecto el objeto y más me alejo mantiene el enfoque hasta que se da cuenta de que es un amplio plano puede ser eso pero bueno es que es igual seguir probando me desespero me desespero muy cerca muy lejos a ver en lo que son opciones de cámara tenemos video corto vlog efecto de película video dual ya hemos visto que todo el equipo de gama media alta que se respete tiene video dual con la cámara super luna creo que usted puede usar el zoom máximo sub máximo timelapse documentos aquí están que tamaño ah su madre ultra hd ya fotos de 50 megapíxeles modo nocturno panorámica cámara lenta y exposición prolongada estas son varias hermosas fotos de velocidad que siempre uno juega con las luces o con la velocidad de los carros y toma esas fotitos perfectos ya ahí está exposición prolongada la cartel de esas reglas y bueno vamos a ver a los pro nada la cámara se ve bien bonito detalle se ve muy bien vamos a ver algo más detallado ah si se ve decente si 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 ah bonito detalle pum fotito para el macro y se ve si se enfoque ah el enfoque es brutal me gusta se ve bien ah o sea igual quiero probar más esos detallitos o ese detalle del enfoque que menciono para ver que novedad si bien ay que bonito si bien recordemos que la anterior foto la anterior gama la 11 era sin magia ahora bueno ahora control el T50 si bien baja la cantidad de píxeles lo que la anterior era 108 con el 150 los tres lentes nivelamos la calidad de foto para los tres además recuerden que si bien la cantidad de píxeles no no interesa tanto si no interesa el sensor con lo que manejas entonces este sensor es mejor y nada vamos ahora a probar me gusta cuando con la foto el equipo está fresco no no hay nada nada normal no está ahorita la fresh batería tenemos 32% vamos a quemarle toda la batería y drenarla para hacer el unboxing y grabar la carga rápida cuánto tiempo se demora en carga rápida de 100% pero bueno este es el primer vistazo del Xiaomi 12 Pro como han podido ver está bonito el equipo levantón tiene sus bordes pixelados que le da una pantalla una visión más grande vamos a ver algo de surtido pero porque si pongo otra cosa me banean si se ve bien se escucha bien se ve bien previa al partido de repechaje de este lunes 13 para ver si la selección peruana llega al mundial de Qatar 2022 tenemos la agulla vamos y conozcamos un poco más en la tienda tenemos la agulla esto no se ve bien no me quejo ahora vamos a ver algo de música y ojula que no me baneen se ve brutal pantallón se ve brutal pero como digo toda la pantalla los bordes tiene los dedos gorditos se los pega mucho se te mueve insisto con la carcasa debería mejorar y nada tiene buena agulla compra el superpuntillo de la agulla muy parlante buena imagen buena pantalla bien fluida 120 Hz se nota y nada hemos visto un pequeño vistazo voy a probarlo en el día a día probarlo por cuanto aguanta en un uso fluido un día entero en cuanto tiempo se nos sube toda la batería no debería aguantar sin problemas un día entero más vamos a ver qué tal y nada este ha sido como siempre el unboxing de Surtido P del Xiaomi 12 Pro gracias a los amigos de Xiaomi que nos facilitan el equipo para las pruebas y nada pueden ver nuestros anteriores reviews y videos nuestras últimas novedades y noticias en la página web Surtido P y también nuestras redes sociales tanto como en Facebook Instagram y Twitter mi nombre es MacVicius me despido muchas gracias por vernos chau chau chau